Fue hace un poco más de 50 años, se formaba en Londres un supergrupo formado a partir de las cenizas de otras bandas. Su vida discográfica fue efímera, pero su legado todavía perdura. Stingwin Wood formó un supergrupo que pronto amenazó con colapsar bajo el asombroso peso de las expectativas que se le habían impuesto. Aunque solo con 21 años en ese momento, Steve ya era un profesional experimentado en términos de música pop, habiendo liderado dos bandas brillantes y exitosas. Hoy nos sumergiremos en la historia de un supergrupo que se formó a raíz de músicos con puesta en escena y una portada muy curiosa. ¡Suscríbete al canal! En los últimos años con The Spencer Davis Group, con quien grabó varios discos de éxito a mediados de la década de los 60, que incluía Keeping or Running, He Me Sound Loving, entre otras. Dejó esta banda en 1967 en el apogueo de su éxito para formar Traffic. Una formación promovida por el fundador de Iceland Records, Chris Blackwell, para competir con nuevos grupos de sonido psicodélico que se estaban apoderando de las listas de éxitos en ese momento. Si bien Traffic disfrutó de importantes éxitos pop en Gran Bretaña como Paperson o Holly Mashu durante el llamado Summer of Love o El Verano del Amor, Fueron las ventas de sus álbumes y sus considerables éxitos en Estados Unidos, lo que finalmente los estableció como importantes artistas del panorama musical internacional. Sin embargo, en un movimiento que parecía similar con su banda anterior, Stingwing Wood dejó Traffic, en lo que parecía ser el colmo de su éxito, para embarcarse en una supuesta carrera en solitario que muchos habían anticipado. Esta actitud puede haberse desarrollado como resultado del propio espacio de ensayo y de vida de Traffic, en una cabaña aislada que fue frecuentada por otros músicos y amigos famosos que vinieron de visita. Uno de los visitantes de la cabaña de Traffic fue el guitarrista Eric Clapton, quien se había ganado su célebre reputación como uno de los mejores guitarristas eléctricos del mundo, durante el tiempo en que tocó en The Jarvats y John Miles Blues Breakers. El último grupo de Eric fue Kring, con el baterista Ginger Breaker y el bajista vocalista Jack Blues. Acaba de disolverse después de dos años de gira constantes y grabando cuatro álbumes con ventas multimillonarias. Si bien Kring fue una banda de éxito internacional y muy influyente, que traspasó los límites del rock basado en la guitarra, hubo muchos conflictos internos. Esto fue principalmente entre Jack Blues y Ginger Breaker, cuyo conflicto de larga data se remonta a sus primeros días de jazz blues, actuado como The Grand Bond Organization en los pubs y los clubs de la creciente escena del blues de Londres. Su lucha tanto dentro como fuera del escenario fue un factor en la separación de Kring, junto con el deseo de Eric Clapton de encontrar un descanso del centro de tensión y de las demandas del negocio de la música. Eric Clapton conocía a Stingwin Wood desde hace algún tiempo, incluso habían considerado traerlo a la alineación de Kring para completar su sonido y ayudar a aliviar las tensiones entre los miembros del grupo, ahora en la relativa privacidad de la cabaña de Traffic. Steve estaba ansioso por improvisar con Eric, hasta que un día alguien llamó a la puerta de Eric, nada más y nada menos que por Ginger Breaker, quien descubrió lo que estaba sucediendo, continuando y apareciendo para unirse a la diversión. A pesar de las dudas iniciales de Eric Clapton, quien dijo, no quería volver a formar parte de Kring, pero no tuve el corazón para decirle que no a Ginger. Los tres músicos tocaron juntos, y según todos los informes, las cosas salieron increíblemente bien. Eric había escrito una canción profundamente personal titulada Present of the Lord, que Steve estaba particularmente interesado, a lo que agregó algunas composiciones propias. Para aliviar la presión de Stingwood, quien tocaba en el teclado y los pedales de bajo, además de las voces, se decidió traer a un bajista dedicado en la forma de Richard Gretsch, quien no dudó en abandonar Family en mitad de una gira. Steve, y el baterista de Traffic, Jim Capaldi, también había tocado con Rick Gretsch en el desafortunado álbum en solitario de Gordon Jackson, titulado Ticking Back. El grupo aún así nombre de Stingwood, Eric Clapton, Ginger Becker y Rick Gretsch, comenzó a grabar sesiones en Londres, en los Morgan Records Studios, en Wildstein, y más tarde en los Olympic Studios, con Chris Blackwell, y luego Jimmy Miller como productores. Esto se hizo bajo la apariencia de ser un álbum en solitario de Eric Clapton, con la ayuda de Stingwood Wood, pero en mayo de 1969, la verdad estaba afuera, y la palabra supergrupo fue repetida cada vez más por los fanáticos del rock en todas partes. A finales de 1969, se produce su único álbum, un excelente LP con una portada censurada. Cuando hubo que tomar una decisión sobre la portada, Clapton echó mano de un viejo amigo, el fotógrafo Bob Ziedemann, quien había hecho un hueco en la escena de San Francisco, trabajando con Janis Joplin y Grateful Dead, ahí Clapton le ofreció un trabajo que restauraría su prestigio. Hacía poco que el hombre había pisado la luna, por lo que la idea de ser una nave espacial parecía bastante obvia. Pero ¿por qué una chica? Según Ziedemann, la chica simboliza la inocencia, la fruta del árbol de la vida, que sostiene la fruta del conocimiento, representada por la nave. Un día Ziedemann estaba viajando en el metro, y vio a una chica a la que le pidió aparecer en la portada del próximo disco de Eric Clapton. La chica preguntó si tenía que quitarse la ropa. Ziedemann cuenta que la chica era un poco tímida, y finalmente fue su hermana Mariona Goushen quien accedió a desnudarse. La gráfica de la niña fue bautizada como Blind Faye, nombre que Clapton adoptaría para el nombre del Nobel Cuarteto, aunque preparó una portada alternativa que mostraba una entrada de un concierto, pero Clapton fue tajante, sin portada no hay disco. La banda fue seleccionada a tiempo para anunciar el primer concierto del grupo que se presentara al público gratis al aire libre en el Hyder Park de Londres. En una explosión de publicidad para el 7 de junio, la formación se sintió apenas lista para actuar frente a una gran audiencia, pero los arreglos siguieron adelante de todos modos. El famoso concierto de la banda, el 7 de junio de 1969, también incluyó a los abridores del espectáculo, Richie Havens, que pronto se convertiría en una estrella en el legendario festival estadounidense, Woodstock. La estrella del pop Donovan se presentó sin previo aviso, y realizó un breve set con guitarra acústica, que casi no se escuchó. Se estima que 1.200 personas se reunieron para ese evento, impregnado por el olor del incencio y humo de marihuana. En esa cálida tarde para cuando Blinfei prosiguió la multitud, reunida estaba pasivamente tranquila, o cada vez más impaciente por dejarse llevar. La relajada actuación de la banda tomó por sorpresa a la mayoría de los presentes. No había señales de la interferencia instrumental extendida que aparecía en tantas de las presentaciones en vivo de Kring. El volumen se mantuvo relativamente bajo, mientras que durante todo el concierto, Eric Clapton aparecía casi temeroso de robarle el protagonismo a Stingley Wood. A pesar de la escasez de material original, el grupo no interpretó canciones de Kring o de Traffic. En cambio, completaron el set tocando sus propios arreglos. De Sleeping in the Ground Del músico de blues estadounidense, Sam Meyers Y Will Arright de Body Holly Significativamente, actuación de la banda fue solo un mes antes del concierto gratuito de los Rolling Stone. En ese mismo lugar destinado a un homenaje a Brian Jones, quien murió el 3 de julio de 1969. La banda partió con algunos espectáculos de calentamiento, que fueron seguidos por 7 semanas en gira en los Estados Unidos, donde realizaron espectáculos con entradas agotadas en grandes estadios deportivos. Hubo disturbios cerca del escenario. Junto con su joven banda de apoyo Free, la gira de la banda pasó a enfrentarse a las críticas cada vez más críticas de la prensa musical. Las demandas de la audiencia y la escasez de las canciones originales obligaron al grupo a incluir temas de Kring y Traffic, algo que Eric Clapton esperaba evitar. Además, mientras DJ J. Rekker y Rick Gretsch se drogaban felizmente juntos, Stephen Wood se sentía cada vez más aislado y solo. Mientras también descendía a un periodo de abuso de sustancias, Eric Clapton pasaba menos tiempo con sus compañeros de banda, y más con su acto de reparto con Delaney and Bonnie. Esto se extendió hasta el punto de viajar con ellos y su banda en su octobús de gira e incluso unirse a ellos en el escenario en algunos de los shows. Cuando terminó la gira estadounidense, Eric Clapton decidió que ya había tenido suficiente. A su regreso al Reino Unido, Rick Gretsch exclamó en una entrevista con la revista Beat Instrumental, La banda ha ido mejorando cada vez más. Mientras nos balanceamos felices juntos, nos mantendremos juntos. Sin embargo, en ese momento, cualquier plan futuro para la banda se suspendió permanentemente. Ginger Becker pasó a formar otro supergrupo llamado Air Force, que en un momento incluyó a Rick Gretsch y Stingwin Wood, y más tarde, la reformada Traffic junto con Stingwin Wood. Rick Gretsch murió en 1990 por los efectos de la adicción a las drogas y el alcohol a la edad de 43 años. Stingwin Wood, por supuesto, hizo una carrera larga y exitosa en la música, una profesión que todavía disfruto hasta el día de hoy. Steve y Eric Clapton siguieron siendo amigos y se reunieron en 2008 para una serie de aclamados conciertos en el Madison Square Garden, donde tocaron junto a música de sus largas carreras, incluidas canciones de... Lynn Faye. Ginger Becker murió el 6 de octubre del año 2019. Tenía 80 años. Sin duda alguna, un supergrupo con un único álbum y una portada censurada, al igual que había pasado con Grimm. El choque de egos y las drogas motivó la ruptura del proyecto y sus ilustres miembros separados por caminos musicales.